Y en la fiera tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche ya en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero La quiero Pero en medio de la pista Dios bendito como se mueve Como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren confesado, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarren confesado, esa niña me provoca Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que la ve que no suspira Yo se los apuesto Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera y me mataba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera, es traicionera Pásame la botella Quiero beber en nombre de ella Pásame la botella Quiero beber en nombre de ella Todo lo que vine Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me pregunto por qué, por qué Ella se fue con otro hombre Abre la barra, solito me quede Borracho, tirado, con ganas de beber Y le dije al cantinero Otra vez Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Este video es algo muy especial Especialmente para ti amiga Espero que te haya gustado Bueno, primita Espero que te haya gustado Y pues bueno Esto Esto apenas es el principio de lo que viene Porque haremos más videos Gracias Bye